Para contarles que un manuscrito fue crucial para la captura del ex congresista Edwin Donaire. Así lo reveló el diario La República, y es que disfrazados de indigentes y ropa vejeros, los agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía vigilaron desde el 22 de octubre, tres inmuebles en la región de Ancash. En la basura encontraron bolsas de medicamentos para el tratamiento de diabetes, enfermedad que aqueja a Donaire. Además de la anotación, magnesio, por siempre joven, dos gramos cada mañana con jugo. Tras una pericia grafotécnica, se confirmó que era la letra del exlegislador, y pese a ello, no lo hallaron en esa vivienda. Su captura se dio días después, en Puente Piedra.